La cara de chicle Bueno, es que antes estaba más llenito de grasa A lo mejor se le has tirado la piel Estoy como hiper lleno Mira, estoy embarazado Oh, es la original esta Pero tú eres un murciélago No, pero por qué me la tiro para ahí Ah, qué horror, mira La verdad es que lo tuyo es más carne Lo mío es más piel Que me doy asco de verdad, eh Y depende de donde lo hagas Y te deforma la cara de una manera o de otra ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ah! Mira, mira, mira Haz la cara más fea que puedas Bueno Inténtalo Dios, no, qué asco No, en serio Es que si te la hago te asustas tanto Que sabes corriendo Se llama fe gañotas Dios, vale, sí No, no, esa no es la más fea No No, vale Es que sabes La estás cargando La estás cargando O sea, en plan Estás como en plan ¿La quieres hacer pero no? Vale, vale, vale Mira Y elena me matará después de esto Qué puto feo Porque el día quedaba esta boca así Es que es horrible Es que es horrible Es como tan flexible Me lo enseñó a mi amigo Mario Del cual no sé nada de él Desde hace ocho años Y ahí solamente se pone Vizco un ojo ¿No? A ver Ay Dios, que me he visto Vizco No, mi abuela dice Me va a dar un bufío un día Si lo vuelvo a hacer O sea, si lo hago mucho Mira, yo sé hacer esto Yo lo hago Más y menos Es que luego me miro Y me veo Vizco Y me da mal rellísimo Dios, mira Natalia Qué nivel de Vizquería Mira Vizquísima Este es mi máximo O sea, te pones Virolo ¿Cómo los pongo yo? Y luego con un ojo Haces así Y luego con el otro Sí, venga Mira, si hay una chiqueta por fuera Perdón Sí, está cerrada Pero La brillas en breves La cosa es que luego me veo Y me veo Vizco Intenta hacer la cara más fea Sí, sí Intenta hacerla Yo la he hecho Tía, eso era feo Guay, yo ponía una muy fea De pequeña Era como Ay, pero estás monito Pero estás monísimo Vaya mierda, tío No, vaya mierda Claro que vaya mierda Intenta hacer una cara mala Es que Sí, qué cara a poner, tío Es que la dice Esa persona es tan guapa Que no puede No se puede Oh, qué hostia Es que yo puedo ponerme súper fea, tío Pues va Hostia, acabo de ver ¿Sabes qué pareces? Ahora sí, ahora sí he parecido ¿Sabes a qué te recuerdas? Harry Potter Los que están custodiando En plan Los gomos estos Con el Sí, sí, sí Que van apuntando En plan Los del banco Sí, los del banco Tal cual Es verdad Si parece un montón No, no hace falta que hagas eso No hace falta Por eso la de América En Horror Story Porque se le pone la nariz Como ¿Qué le pasa a la nariz? Que mi nariz es muy fea Excepto el septum Parece que te hace la nariz Para lo que está abajo El otro día me preguntaste Mira el perfil Parecía un castor Es que luego me duele la cara un rato Es que Claro, yo no puedo No sé mover las cejas Haz la cara más fea que puedas, Tamara Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo No, para nada Miki, Miki Ya la tengo Espera, tío No puedo reírme Pues perdona que te diga Es bastante fea Físima Hostia Es que yo parezco A ver Soy tan fea Estamos haciendo todo lo mismo, ¿no? Es que eso se me pone Venga, eso es Vamos a intentar hacer ¿Cómo era esta que hacías tú? Parece un dibujo animado Tienes que llenar esto Me estoy poniendo rojísimo Juan, pon papada Mira la papada de eso Es fantástica Mira, mira, mira Es un michelin No es una papada O sea, yo son como muchos pliegues de piel Natalia, hay que hacer papada No tirase para atrás Nada más tengo barba y es como Sí, esas que Tengo tormentones Yo es que odio Vérmelo así Porque me acuerdo de cuando Tenía la cara así De breve Ah, yo tenía la cara muy redonda también No se ha abierto la habitación Mira, tengo unas orejas amorfas Ustedes, al coño No pasa nada No pasa nada A mí también se me suele salir Más me acuerdo Gracias, Tamara Gracias, Tamara Tamara, Tamara Baby, please Te queremos a ti Porque nadie nos abre la habitación Para ir a dormir Como tú